La cosa dividida, como te dije la anterior vez, ¿no? Hay unas facciones dentro del movimiento del socialismo. Una, la Deva Copa, que se ha supeditado al gobierno de Áñez, lo ha legitimado. Incluso rumores de que había corrido plata por ahí, se han vendido. Todo para mantener el poco poder que le queda al legislativo con relación al ejecutivo, ¿no? Para seguir reproduciendo el poder en concubinato del ejecutivo y legislativo, ¿no? Un ejecutivo con el gobierno golpista y esta facción legislativa del MAS. Hay otra facción del movimiento del socialismo, también en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está encabezada por la diputada Sonia Brito y otros diputados, que están sacando la Ley de Garantías Constitucionales, a la cual los medios hegemónicos y el gobierno de facto llama Ley de Impunidad, ¿no? Fundamentalmente el espíritu, digamos, de esta ley tiene por objeto generar las condiciones de garantías de los derechos políticos y civiles de los líderes del movimiento del socialismo. Toda vez que este liderazgo es fundamental para que el movimiento del socialismo se pueda volver a rearticular, ¿no? Se ha gestado a partir del ampliado del movimiento del socialismo en Cochabamba mayoritario, multitudinario, en el cual se ha instado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a hacer uso de esa mayoría parlamentaria y viabilizar en el Senado la ley de garantías constitucionales. El ejercicio de los derechos políticos inherentes a cualquier persona del presidente, expresidente, presidente de puesto Evo Morales como jefe de campaña del movimiento del socialismo es importantísimo, ya que Evo Morales siempre ha sido el aglutinador de los diversos polos populares que se han conglomerado alrededor del movimiento del socialismo. Un movimiento del socialismo, recordemos en su sigla, instrumento político para la soberanía de los pueblos, fundado por tres organizaciones sociales matrices en Bolivia Interculturales, Bartolinas y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y el pedido del MAS precisamente en la Asamblea en el Congreso Ampliado del MAS es que el presidente mantenga esta línea y nos mantenga a todos los militantes del movimiento del socialismo debidamente aglutinados en este tejido social y político, ¿no? que es clave y fundamental sí, sí, fundamentalmente pero también de deconstrucción de mitos y metas relatos, ¿no? porque existió un relato muy recurrente por la oposición boliviana ahora presidiendo este gobierno de facto que decía que el movimiento del socialismo era específicamente un movimiento de funcionarios públicos que llenaban todos los ampliados y todas las concentraciones y todos los cabildos con funcionarios públicos quedó desmontado desmitificado deconstruido este mito que son muy hábiles este actual gobierno de facto para generar, articular y construir metas relatos además con los medios hegemónicos de comunicación a su favor, ¿no? creo que se deconstruye ese mito es fundamental aclarar eso y pues todos los sectores en el punto uno del acta resolutiva del Congreso del MAS precisamente se insta a la unidad de todos nuestros sectores sociales, ¿no? además en el estado de emergencia en el que se encuentra el estado plurinacional de Bolivia como ya lo dijimos anteriormente en un golpe de estado, ¿no? muy bien articulado desde Estados Unidos muy bien articulado y siguiendo todos los pasos del manual de Sharp un proceso que se ha ido gestando desde el 2016 me animaría a decir precisamente desde el 21 de febrero del 2016 y pues también el movimiento socialismo no ha sabido reconfigurarse no ha sabido volver a construir a un sujeto histórico y político que es el indígena originario campesino pero dinámico un sujeto histórico y político que no es tan quilosado en el tiempo sino que ha tenido transformaciones socioculturales, económicas, dinámicas que también se tienen que ver reflejadas en los nuevos representantes del movimiento socialismo de cara a las próximas elecciones generales claro bueno creo que es fundamental entender esta ley de garantías constitucionales en función a que el actual gobierno de facto de Yanine Áñez ha perseguido a los líderes sociales, sindicales, políticos, diputados autoridades del movimiento socialismo recordemos que han quemado la casa de la hermana del presidente Evo Morales han quemado las casas de las familias de los gobernadores han amedrentado las autoridades creo que es fundamental esta ley de garantías pero recordemos también que la presidenta autoproclamada Yanine Áñez se ha acostumbrado a gobernar mediante decretos supremos es decir, mediante decretos ejecutivos dejando a un lado al legislativo al órgano legislativo en Bolivia recordemos el decreto 4078 el decreto 4082 se ha acostumbrado a manejar el país como en las mejores entre comillas mejores dictaduras vía decretos supremos vía decretos que le atribuyen competencias exclusivas al ejecutivo, en este caso al presidente obviando a la asamblea legislativa plurinacional además es una estrategia política porque la asamblea legislativa plurinacional aún tiene una mayoría del movimiento socialismo ya que refleja las elecciones y el porcentaje de votación que tuvo el movimiento socialismo en las elecciones del 2014 entonces de cierta forma se quiere invisibilizar a toda esa representación política del movimiento socialismo y de los sectores sociales que se tienen en la asamblea legislativa plurinacional creo que la ley de garantías es fundamental para empezar a entablar una credibilidad en este nuevo proceso político de las próximas elecciones generales porque porque como puede reconfigurarse como puede rearticularse un movimiento socialismo mayoritario popularmente si sus líderes sociales están siendo perseguidos amedrentados encarcelados creo que es clave el desarrollo de esta ley de garantías constitucionales fundamental entendiendo que es vicepresidente de las seis federaciones del trópico Evo Morales era el presidente de estas seis federaciones del trópico de Cochabamba el sector cocalero que llevó a Evo Morales a la presidencia y además como lo decíamos hace un rato refleja esa evolución del sujeto histórico indígena originario campesino no puedes entender Bolivia desde un folclorismo de decir el indígena el campesino que está estático en el tiempo y que está todo el tiempo en el campo que no tiene aspiraciones ni siquiera económicas ni políticas no evidentemente este sujeto histórico indígena originario campesino ha evolucionado en el tiempo ha tenido un dinamismo económico y un dinamismo político por lo cual creo que Andrónico representaría eso mira porque es campesino es cocalero pero también es licenciado en ciencias políticas por ejemplo tenemos una Nelly Dacifuentes que ya ha sido ministra de de la gestión del presidente Evo Morales que también es una mujer de pollera quechuista de sucre que representa también creo yo el volver a las raíces del movimiento al socialismo con un sujeto histórico y político consolidado pero también que ha evolucionado en el tiempo que ha entendido las transformaciones sociales en estos 14 años creo que esa dupla para mí sería la ideal Andrónico presidente vicepresidenta Nelly Dacifuentes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado a través de sus canales de comunicación oficiales yo reviso mucho el twitter de la CIDH con relación a lo que te mencionaba al principio de esta entrevista los dos decretos supremos el 4078 que prácticamente legaliza la represión social y el 4080 que le da el financiamiento se ha pronunciado también en torno a los muertos en la masacre de Sacaba se ha pronunciado también con los muertos de la masacre de Sencata se ha pronunciado en contra de las medidas tomadas y asumidas por este gobierno de uso excesivo de la fuerza creo que por eso mismo la CIDH ha decidido mandar una comitiva a Bolivia para ver qué está pasando en el marco estrictamente de los derechos humanos que es fundamental creo que hemos pasado de una disputa únicamente de partidos políticos una disputa de visiones diferentes de la política a una visión y un tema de derechos humanos de violación de derechos humanos por parte del Estado y la CIDH se encarga exclusivamente de eso de las violaciones que ejerce un Estado a su población civil las violaciones a los derechos humanos enajenada por el bombardeo mediático que todos los días les llega vía radio vía medios de comunicación televisivos vía redes sociales pues realmente creen realmente creen que toda esta gente que se moviliza es terrorista son vándalos que querían realizar desmanes realmente han construido un sentimiento y un imaginario de que estas personas que están movilizadas son los vándalos los malos digamos los que quieren desestabilizar el país cuando no están pidiendo nada más que sus reivindicaciones sociales e históricas no están pidiendo que no se atropellen más los derechos humanos que no se mate a más gente que no estén los militares en las calles como desde el 2003 pasaba y toda la gente de la zona sur que estaba acercando el hotel Casagrande precisamente estaba tratando de evitar que estas víctimas y familiares de las víctimas accedan y se puedan reunir con la gente de la CIDH para que para seguir legitimando este gobierno de facto este gobierno que está reprimiendo a la gente y de cierta forma nuevamente volvemos al sentido de clase son pues los que estaban detentando el poder las clases subalternas que en determinado momento detentaron el poder con el movimiento del socialismo las clases populares que estas élites oligárquicas nunca les perdonaron que dijeron no podemos admitir que estas clases que antes eran nuestros jardineros nuestros empleados nuestros choferes ahora estén de diputados de senadores y además lo estén haciendo bien eso creo que les ha molestado siempre y estos últimos acontecimientos han exacerbado ese sentimiento han sacado esos sentimientos de esos sectores oligárquicos de esos sectores pudientes acomodados que no admitían ese cambio y esa transformación social en Bolivia es por eso que creo que estamos viviendo un proceso de también emulación y pues añorar lo pasado por eso refieren el sentido de república por sobre el estado plurinacional de Bolivia el sentido de bandera en contra del sentido de huipala por ejemplo en efecto hay una rearticulación política política en Bolivia se tienen que incluir a nuevos sectores sociales y dejar de lado a otros el movimiento al socialismo tiene la tarea fundamental de leer la coyuntura política actual interpretarla tener una lectura política cabal y por ejemplo abrirse al diálogo creo que ya lo estaba haciendo pero siempre con una visión de a qué movimiento se debe y se debe a los movimientos sociales más populares a las clases trabajadoras obreras campesinas mineras fabriles trabajadores petroleros que creo yo tienen que reconfigurar la política reconfigurando la política boliviana reconfigurar también al actor preponderante de los últimos años que ha sido el movimiento al socialismo creo que dos candidatos que me suenan fuertes para el movimiento al socialismo si estuviera en mis manos decidirlo seriandrónico para presidente Adriana Salvatierra vicepresidenta ¿por qué? porque das la señal de una renovación generacional en el MAS que también se demandaba se demandaba desde dentro del movimiento al socialismo pero también la sociedad en su conjunto demandaba esa renovación generacional está pasando desde el 12 de noviembre como tú lo has dicho once días del gobierno de facto de Janine Áñez en primer lugar se ha posicionado con un congreso una asamblea legislativa totalmente vacía faltaba el quórum reglamentario correspondiente en contravención al artículo 161 de la constitución política del estado y 169 se posicionó y se presentó como un gobierno de transición siendo un gobierno de transición la única función que tenía era convocar a nuevas elecciones ¿qué hizo? emitió dos decretos supremos el decreto supremo 4078 que precisamente exonera de responsabilidad penal a las fuerzas armadas militares y el decreto supremo 4080 que financia la represión policial y militar en todos los órganos de la represión estatal además en estos solamente once días del gobierno de Janine Áñez se han realizado dos masacres significativas en sólo once días la masacre de Sacaba en Cochabamba con ocho muertos y más de treinta heridos la masacre de Sencata con nueve muertos y alrededor de veinte heridos también según datos oficiales de la defensoría del pueblo se tienen actualmente más de treinta muertos fallecidos fallecidos en estos días de conflicto postelectorales pero veinticuatro de estos fallecidos se han dado únicamente durante estos once días del gobierno de Janine Áñez ¿no? certilugio como ellos lo tipifican se van a tener que remitir y van a ser sancionados conforme a nuestro código penal y nuestras leyes nacionales de esa forma tuvieron que huir del país periodistas argentinos por ejemplo el corresponsal de Telesur en Bolivia amenazado de muerte al igual que muchos otros periodistas independientes no es casual que en los primeros tres minutos después de su posesión el ministro de gobierno Arturo Murillo haya dicho que iba a perseguir y utilizó estas palabras voy a cazar a todos los que estén incitando a la sedición y el terrorismo como si se tratara de un safari político así están cazando a la gente en Bolivia si como lo dije anteriormente en Bolivia sostener que se ha vivido un golpe de estado de carácter cívico policial posteriormente vinculado a las élites militares decir que en Bolivia se vive un golpe de estado para este gobierno actual de facto constituye el delito de sedición y constituye el delito de terrorismo estamos siendo perseguidos veinticuatro muertos solamente en estos once días ciento noventa y seis heridos ya no constituye una lucha entre un partido y otro entre una visión política y otra constituye un tema de derechos humanos un tema de humanidad la gente que está denunciando esto los periodistas que están sacando a la luz esto los periodistas que están denunciando a la comunidad internacional están siendo perseguidos están siendo casados los perfiles en las redes sociales en facebook en twitter están siendo vilmente atacados no es casual que se hayan generado sesenta y ocho mil nuevos perfiles en twitter únicamente a partir de noviembre de este año noviembre de 2019 para amedrentar todas las opiniones disidentes a este gobierno de facto entonces sí estamos siendo perseguidos estamos siendo casados en esas palabras haciendo énfasis al ministro de gobierno Arturo Murillo que se refirió con esas palabras vamos a casar a todos los que piensen diferente y lo están haciendo creo que nuestra integridad física nuestra libertad de expresión fundamentalmente corre peligro en Bolivia porque no se acepta la disidencia no hay espacio para el pensamiento divergente en nuestro país actualmente todo aquel que piense de forma diferente al gobierno es tachado de vándalo es tachado de terrorista es tildado de incitador a la violencia es tildado de subversivo están aplicando la ley a su conveniencia están inventándose tipos penales adecuando los tipos penales existentes para la represión social noOU si no 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 Gracias por ver el video